Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del Drago Basuras Estamos aquí en Terminal, Terminal Duel of Poor Equipos Y bueno, vamos a ver que conseguimos Me he quitado el silencio en el arma, no se si habré hecho No se si habré cometido un error o no Pero bueno, me he puesto retroceso para que no se me vaya tanto Y bueno, poder usarla más, yo que se Más como si fuera un arma normal Que un arma de mierda Así que bueno, vamos a superar ya Tontería estable También me la tendría que haber quitado, la verdad Porque no la uso de nada, para nada Pero bueno, ya se me ha olvidado Joder, el puto último Voy a silenciar a todo el mundo Saliendo el puto último, tío No me acuerdo ya de mi de Terminal, tío Me trae malos recuerdos del Madre Warfare 2 ¿Qué coño pasa, tío? Y la gente, tío, me asusta La puta cabeza Puta cabeza Cago en la puta, tío Ahí hay uno Hasta la ha muerto ya ¿Por qué? Yo la valgo ¿Dónde está esta gente, tío? ¿Todos ahí, tío? ¿Todos ahí, tío? ¿Todos ahí, chaval? Chavalote Chavalote Chavalote, ¿dónde está mi cipote? ¡Chavalote! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Eh, eh! ¡La línea! ¡La puta línea! Voy para atrás en el joído puto tiempo, tío Todos aquí No sé ni cómo lo he matado, tío No sé si por aquí hay que hacer Hay que dar toda la vuelta Porque, claro, si no quieres morir Y que te dé un puto ataque de ansiedad De todas las ratas que hay ahí Es que está tan tumbado que ni lo veo ¡Ratón de mierda! Es que qué asco, joder Hay que dar toda la vuelta Eso está mega claro Eso está mega claro Seguirá ahí ratoneando, tío Míralo ¡Míralo, qué rata! ¡De mierda! Esta partida la peor sin duda ya va a ser Y la mato Lo mato con la granada, tío Qué puto error Ahí está ¿En serio? Cada super día alucino super más Que se meten en unos lugares, tío Más escondrijados Los lugares escondrijados Los lugares escondrijados Como si tuviera miedo De que las van a matar en la vida real, coño Joder Con ese pojoncito de los huevos, coño Oh, qué pesadilla, tío Qué nightmare Uno menos Por ahí se van todos No Pensé que era Lo de la bomba Esa explosiva, tío Ahí hay uno, pero No he recargado ¡No he recargado! Es que soy inutilaco El inutilaco Ángel Sánchez ¡Eighty-nueve! ¿Dónde? La pego, por lo menos Lo va a un montón, tío Poniéndome esta mierda Me he caído, tío Me he caído, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! Van atrás del mapa Atrás del todo, tío Como si Les fueran a comer Madre mía Wow lanzado Vamos a ver qué conseguimos Con esta super ultra mierda Primero de todo Matar a este Bombardero sigiloso Aquí mismo Está aquí dentro, ¿verdad? No, está ahí fuera ¡Está ahí fuera! Le caigo en las putas napias Joder A tomar por cul Se acabó 15-9 No está nada mal, chavales No está nada mal La barra no sube Me supongo que ya estoy a punto de Bueno, ya estoy a punto de conseguir un desafío La barra no sube, como veis Estoy a punto de conseguir un desafío de 10.000 puntos Veremos a ver si sube mucho o no sube apenas nada Y bueno Hasta el próximo capítulo ¡Chao!